La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, que tema más importante que el tema de la salud, por eso casi todos los viernes nosotros tratamos temas médicos. En el Telematutino 11 nos acompaña la doctora Marisa Volquez, ella es dermatóloga cirujana. Buenos días, bienvenida. Buen día, gracias. Buenos días, doctora. Un placer tenerla. Doctora, usted es especialista dentro de la dermatología, especialmente en el tratamiento de los pacientes que por muchísimas razones deben estar acostados en silla de ruedas, personas de edad y que entonces sufren úlceras, sufren problemas en la piel. Sí, así es. Realmente se ha identificado una población muy vulnerable, pacientes que por, como usted acaba de decir, por razón X, quedan inmovilizados, unos en mayor grado que otros, o algunos pacientes que no se mueven en totalidad al 100%, otros que por ejemplo dan pasitos, pero en su mayoría tienen que pasarse todo el día en una cama o una silla de ruedas. Como mi mamá, que tiene que estar sentada y acostada. Exacto. Entonces, realmente es una población muy vulnerable a lo que son lesiones de piel. Muchas veces los familiares recuerdan darle comida o cambiarla de ropa, sin embargo no recuerdan que esa piel de estar tanto sobre una misma posición, pues puede llegar a lesionarse. Generalmente lo que encontramos son úlceras, empieza como una pequeña llaguita, para que todo el mundo entienda, y esa pequeña llaguita entonces se va extendiendo hasta hacer lesiones de gran tamaño, que inclusive pueden llegar a tener una afectación ósea, afectación del hueso. Yo conocí un caso así, que era un hoyo. Sí. Exacto. Yo también. Esa es la palabra. Doctora, cuando una úlcera, ya sea posquirúrgica, de un paciente que no podamos ser movilizado, o por las razones que ustedes mencionaron anteriormente, comienza. Cuando llega ya a un hueco, que llega al hueso, ¿es porque ha sido mal manejada? Bueno, ¿qué te digo? Depende. No quisiera pecar de decirte que el 100% sí. Depende. Por ejemplo, tienes úlceras, lo que son úlceras por decúbito, que no son más que úlceras que es por presión. No llega a la circulación, etc. Hay úlceras que vienen por ya posquirúrgicas. ¿Por qué fue la cirugía? ¿Qué llevó a que se hiciera esa cirugía, esa degradación tan amplia? Bueno, en este caso fue una persona, en el caso que yo conozco, que le hicieron una cirugía bariátrica fallida, el paciente muchos días, muchas semanas en cuidado intensivo, y desarrolló una úlcera que se convirtió hasta que le llegó al hueso. ¿Eso es mal tratamiento o qué pasó ahí? Imagínate. Adivinar en un caso que yo... Pero una úlcera, si se intervina a tiempo, ¿puede detenerse? En su mayoría sí. Esa es mi pregunta principal. En su mayoría sí. ¿Y cómo se trata la úlcera al inicio? Cuando la persona advierte que tiene como un peladito, que le molesta. Se puede evitar que se llegue al hoyo, mi pregunta. Por lo general, sí. Con el tratamiento adecuado, por lo general sí. ¿Y cuál es el tratamiento adecuado? Por ejemplo, lo primero es que si es un paciente que es por decúbito, que la lesión es porque no tiene movilidad, hay que enseñar a los familiares a que ese paciente hay que movilizarlo por lo menos dos y tres veces al día. Ese paciente no puede estar... Es decir, cambiarlo de posición. Claro, cambiarlo de posición. No puede estar recostado sobre la misma área todo el día, todos los días. ¿Y si no se puede mover? Tiene que haber alguna manera. O sea, es ponerlo, por ejemplo, de lado. ¿Y si el caso es que es inválido? Por ejemplo, que tengo una silla de ruedas. ¿Cómo? Se voltea, Ramón. Exacto. Se voltea. Tú lo volteas. Inclusive, tenemos una... Yo, en la guía que tengo de los 10 pasos de cuidado de la piel, menciono, por ejemplo, tener salvavidas. Llenarlos con agua, tenerlos preferiblemente agua fría, o si cabe en la nevera, poner en la nevera. Y ese salvavidas, ponérselo en las zonas donde el paciente se apoya más. Son medidas de confort, son medidas paliativas. Entonces, está el movimiento, cambiarlo de posición. No es tenerlo sobre un mismo lado todo el tiempo, ponlo del otro lado, ponlo boca arriba. Siéntalo un poquito más a 90, 30, 45 grados. Son formas de tú irlo manejando los pies, elevarlos sobre una almohada. Y el asunto, por ejemplo, de los salvavidas es muy, muy buena medida. De hecho, en los hospitales utilizamos guantes, de los mismos guantes que se pone uno de látex, los llenamos de agua y muchas veces los ponemos al paciente en el área de depresión. Ok, doctora, llegó el paciente a una úlcera en estado crónico. ¿Qué se hace ahí para revertir eso? ¿Hay que hacer injerto? ¿Hay que hacer cirugías? ¿Cómo es? Debridar. Debridar. ¿En qué conflicto? Bueno, pues, una experta, Jacqueline. Sí, ya lo veo, ya conoce. Maneja muchos términos. Pero sí, todo va a depender del grado que tenga la úlcera. Entonces, podemos llegar. Desde lo más sencillo que es tú curar diario, aplicar un jabón antiséptico, una crema antibiótica, generalmente con cicatrizante. Esos son los pasos más sencillos. Que los posee la familia. Sí, de hecho, es lo que hago cuando hago el servicio a domicilio. Les enseño cómo hacerlo. Entonces, los monitoreo. Los llamo cada dos, tres días. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, todo va bien, doctora. De hecho, a veces me mandan fotos del progreso. Va más pequeña, más pequeña. Si yo veo que hay un punto que no, esto no está avanzando como yo predeterminé. Hay que volver. Entonces, no. ¿Qué estamos haciendo mal? Ay, doctora, es que no hemos podido curarlo diario. Es una de las razones. Las curas generalmente son diarios. Inclusive hasta dos veces al día. Sí, ya, perfecto. No vamos avanzando como yo pensé. ¿Qué está pasando? Se cronizó el caso. Exacto. Se puso crónico. ¿Qué se hace? Se puso crónico. Se hace. Ahí puede haber la intervención del debridamiento. Entonces, muchas veces. ¿Qué es eso, doctora? La persona no lo sabe. Sí, exacto. Es retirar piel. Y es piel, por lo general, piel muerta. Cortar piel. Sí, cortar piel. Muchas veces tenemos que hacerlo en el fondo de la úlcera o a veces también en los bordes. Pero eso se hace en la misma casa o el paciente hay que moverlo. Depende. Si la úlcera es pequeña, y cuando hablo de pequeña, quizás unos tres, como mucho cinco centímetros. Es algo así. Y no, exacto, y con una profundidad quizás de uno o dos centímetros, como mucho. Entonces, sí, muchas veces es manejable en la casa. Yo llevo el equipo, anestesia local, y se puede hacer en la misma casa. O sea, te estoy hablando de casos donde es muy mínimo lo que vamos a retirar. Ya si necesitáramos intervenir de manera más agresiva, pues esto sí ya tiene que hacerse en la clínica, en el consultorio. ¿Y después que se retira el tejido muerto? ¿Qué sigue? Porque ahí hay un obvio, ¿no? ¿Qué buscamos? Lo que buscamos es que eso prenda de nuevo. Yo no necesito un tejido que está lleno de fibrina, que es un material amarillento. Eso no me va a dejar cicatrizar. Es algo rojo. Yo necesito que sangre, la sangre es lo que me trae que esa piel surja, que esa piel crezca, que esa piel se renueve de nuevo. Entonces, eso es lo que yo busco, que prender ese tejido de nuevo. Una vez yo logro prenderlo, señores, la evolución es solita. No se hace ingerido. Es solita que va. Entonces, ya llegamos a un tercer punto. La úlcera ya es demasiado grande y por lo general muy vieja. O sea, una úlcera que ha tenido muchos meses sin tratamiento, no le han puesto la mano, no han hecho nada, la han dejado evolucionar, ya ese tejido que está ahí está completamente muerto. Es tan amplia la desvirulación que hay que hacer que entonces va a necesitar un injerto. ¿Y cómo se hace el injerto y de qué se hace el injerto? No, ahí depende. Depende el área. Se toma piel de otra área, pero va a depender. Porque yo, un injerto de cara, yo no te puedo tomar de un glúteo. Entonces, eso depende del área. Por ejemplo, cara tomamos supraclavicular o del cuello. Si es, por ejemplo, de un brazo, se puede ver el muslo, cómo está la piel. Todo va a depender, el área donadora, hacia dónde va. ¿Y cuándo es en la parte trasera? ¿De dónde se hace el injerto? Por ejemplo, del muslo, sí, podemos tomarlo. La parte aquí detrás. Pero sí es muy amplio. ¿Se utiliza hasta de animal, he oído, cerdo y cosas así? ¿Para el humano? Para el humano. No. No. Siempre tratamos de elegir lo mismo. Para que no haya rechazo, ¿verdad? Exacto. La misma célula. Para tener el menor grado de rechazo. Ni se usa nada sintético. Y en algunos casos, no habrá tampoco una solución. No siempre la hay. No siempre la hay. ¿Y entonces ese paciente que se hace curar? No, entonces lo que se hace es mantener las curas hasta que la piel decida cerrar por segunda intención. O se muere el paciente. Digo, no de eso, porque estamos hablando de un paciente que tiene otras complicaciones. Sí, por lo general esto pasa en pacientes con otras complicaciones. Pacientes terminales, por ejemplo, y llega un momento que... Sí, pacientes. Que descansa la familia, como dicen. Sí, aunque es duro decirlo y escucharlo, pero sí, descansa la familia. Pero son medidas, medidas que tenemos que tener. Medidas, por ejemplo, lo dejamos a veces todo el día descansando, ya sea en la silla o en la cama. Esto es un paciente que también necesita que usted esté ahí, que converse, que se entera de lo que está pasando en el mundo, que no se sienta aislado. Está documentado que el estado de ánimo influye de manera directa en el funcionamiento de nuestros órganos y tejidos, en el buen funcionamiento. Entonces, un paciente que está deprimido no va a sanar de la misma forma que un paciente que está en un buen estado de ánimo. Eso está documentado. Doctora, con su permiso, el amable televidente, vamos a una breve pausa. Esta conversación está muy, muy interesante. Quédense con nosotros. Volvemos con la doctora Marisa Volquez en unos minutos. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutina 11. Este viene de salud conversando con la doctora Marisa Volquez, que ella es dermatóloga cirujana. Hablamos de las úlceras, algo que preocupa a mucha gente, sobre todo a envejecientes o personas que en el cuidado posoperatorio desarrollan úlceras. Y es bueno saber que tenemos especialistas en esa área que puede dar un buen tratamiento por la experiencia, el expertise que tienen en ese sentido. Pero también la doctora trata otras áreas. Ahora los dermatólogos no es solamente las afecciones de la piel per se, sino todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la piel joven. Ahora no, siempre. Antes no era un dermatólogo porque había una manchita, una úlcera, una verruga, una cosa. Una verruguita, una cosa, pero ahora no, ahora siempre. De hecho, entiendo que somos los especialistas más adecuados para esto, somos los que más conocemos la piel. ¿Quién mejor que nosotros que hacemos cinco años de especialidad? Pero como dice Ramón, antes era por una mancha o una verruga. Claro, claro. Ahora los dermatólogos a veces se especializan en anti-aging, anti-envejecimiento y tecnologías modernas justamente para retrasar el envejecimiento de la piel. Lo que estoy diciendo es que a nivel general esto ha realmente despertado y ha aumentado mucho la... ¿El envejecimiento de la piel se puede detener? ¿Detener? ¿Detener? No, detener no, detener no. Podemos disimular, aminorar los signos del envejecimiento, las arrugas, que son nuestra mayor queja. Por ejemplo, las manchas, las pecas, todo lo que usted entiende por envejecimiento las podemos disimular. Y usted puede inclusive durar tres años cumpliendo años diciendo que tenía la edad anterior. ¿Por qué no? Pero el tema no es las arrugas, el tema es que la piel se va cayendo, que va perdiendo... Claro, dentro de lo que son arrugas está la flacidez. Hasta ahora lo que se habla es como que disimular un poco el tema, pero científicamente no se ha descubierto algo que frene el envejecimiento cutáneo. No. Eso es imposible. No hay nada. Ni el de los órganos tampoco. Es imposible. Porque a veces uno ve a una persona bien por fuera, pero tiene los achaques del corazón, del colon. Entonces, señores, envejecer es una constante histórica. No se ha descubierto ningún ser humano que no haya envejecido. Bueno, pero es un tema pendiente. Todos vamos a envejecer. Es un tema científico pendiente, doctora. Doctora, se está abusando. Y es el mayor reto que tiene la medicina actual de tener el envejecimiento. Por supuesto. Doctora, se está abusando en República Dominicana, por ejemplo, del Botox, de todo ese tipo de cosas. No, abusando en el sentido de que uno aprecia a personas que tienen una sonrisa, del tanto Botox que tienen. No, el Botox no se pone para la sonrisa. Se ríen solos. Doctora, explíquenle que eso se usa del tercio superior. No, se usa tercio medio y tercio inferior. No. Sí. No me digas. En manos expertas, sí. En toda la cara. En toda la cara. ¿Y para qué? De aquí para abajo. Podemos ayudar, por ejemplo, las arruitas del código de barra, que son las del labio, las rayitas que se hacen aquí, podemos ayudar a horizontalizar la sonrisa, manejando las líneas de marioneta, que son las arrugas que vienen hasta aquí. Cuando las mujeres dicen, yo quiero este surco completo. ¿Con Botox? Sí. ¿Cómo va a ser? Eso lo puede mejorar. Lo que pasa es que ahí viene la diferencia. El ácido hialurónico es para rellenar, para dar volumen, para llenar un espacio. Pero el Botox es otra cosa. Entonces, la toxina botulínica, vamos a hablar de toxina, porque Botox es una marca. Ya. La toxina botulínica paraliza la fuerza muscular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la paciente generalmente viene quejándose de este surco, por decirte el más común, ¿entiendes? ¿Toxina? Sí. ¿Por qué? Porque la paciente viene con la idea de relleno. Es que si tú haces una, si tú conjugas ambos, el ácido hialurónico y la toxina botulínica, el resultado es fenomenal. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. Fenomenal. Ahora, no todo el que aplica toxina botulínica puede aplicar tercio medio y tercio inferior. ¿Bien? Eso es en manos expertas. El que lo hace. ¿Y qué pasa? Cuando habla de abuso, yo entiendo que el abuso quizás no es tanto lo que las chicas se ponen, sino quién lo pone. ¿Y cómo lo pone? Como en Ramón, la sonrisa de Guasongue. Sí, sí. Otra, una sonrisa así permanente. Entonces, ahí no es la paciente. Pero aquí se está haciendo muchos sitios que no tienen la pena. En demasiados. Hasta en salones de belleza. En demasiados. Pero tú sabes mucho, Armón. Así es, en demasiados. ¿Tú oyes? Hay gente que, mira, yo he escuchado personas decir. ¿Qué es el libro? Ah, ya yo vi tres videos de cómo ponerlo. Ya yo lo voy a poner. Sí. Videos en YouTube, por ejemplo. Hay gente que es una locura. Gente que no tiene el más mínimo conocimiento de anatomía. Para aplicar productos como el ácido hialurónico y la toxina, hay que saber anatomía. El target de la toxina botulínica son los músculos. Si tú no conoces, ¿cuál es el músculo? Nada más se usa en la cara, no se usa en otra parte del cuerpo. Sí, sí, se puede utilizar. De hecho, hay casos de, por ejemplo, la hiperhidrosis axilar. La sudoración excesiva. La sudoración excesiva, claro. Por ejemplo, tengo la experiencia de otra colega con arruguitas periumbilicales alrededor del ombligo, también para tensar esa piel. Sí, claro. Claro. Hay otras zonas. Y todos los días va a salir algo nuevo, señores. Esto no para. Esto va para adelante. Esto no va a parar. Pero lo recomendable es que sea con un médico. Sí. Doctora, hay una terapia que yo escuché recientemente de una especie de chip que se ponen de qué? Que se inyecta y que se abre el chip y no sé, que libera y como que rejuvenece. ¿Qué es eso? Lo conozco muy superficial, solo tengo entendido que es un chip como anti-envejecimiento. Realmente no te puedo decir cuál es el efecto a largo plazo, es algo todavía muy nuevo. Muy nuevo. Me entiendo que se necesitan más investigaciones y artículos para realmente asegurar. ¿Y la hormona de crecimiento? ¿Qué pasa con la hormona de crecimiento? Que la recomiendan, mandan muchísimo mensaje por internet y la vendiéndola y que se la vaya a aplicar, que eso rejuvenece. Eso es como el colágeno tomado. La gente anda histérica bebiendo colágeno. ¿Y esa ayuda? Quisiera que alguien me enviara un artículo que soporte eso. Los he buscado incansablemente entre mis colegas dermatólogos, otros lo han buscado también. No hay artículos que soporten que el colágeno bebible vaya a la piel o aporte algo a la piel. ¿Y el colágeno una vez se pierde no se recupera? Sí, hay maneras de recuperarlo. Por ejemplo, por ejemplo, los mismos que estábamos hablando, el mismo ácido hialurónico sirve para estimular el colágeno. Y no solamente es el ácido hialurónico de relleno. Tenemos ácido hialurónico, por ejemplo, de hidratación, que en pequeñas cantidades se inyectan en la piel. Y puedes hacerlo en la cara completa, el cuello, las manos. Es un ácido hialurónico de una molécula muy fina que solamente va a hidratar. ¿Y cómo hidrata? Porque es que el ácido hialurónico absorbe, atrae mil veces su peso en agua. Porque las rugas es una especie de, surge por la deshidratación, las rugas. Tiene que ver, interviene, es uno de los factores. Con los años vamos perdiendo la hidratación de la piel. Y por eso es una de las razones que se forman las arrugas. También es el entorno, es por ejemplo, la exposición solar es número uno. No me digas, en el trópico nosotros. Claro que sí, es la razón número uno del envejecimiento. Por lo menos de lo que vemos, del fotoenvejecimiento, de los signos, de cómo la persona se vea. Un paciente entra en la consulta con ciertos tipos de arrugas y manchas en su piel, que solo por eso yo deduzco que es un paciente que ha tomado mucho sol durante su vida. ¿Qué usted hacía? ¿Qué usted trabajaba? ¿Usted trabajaba en el campo? Uh, pero hace 20 años, sí. Pero hoy, 20 años después, su piel me lo está diciendo. Exactamente. ¿Sigue siendo las mujeres las que lideran la ida a la consulta para ese tipo de cosas? ¿O ya los hombres también se están preocupando? Siguen siendo las que lideran, sin embargo, te puedo asegurar que los hombres están casi igualándose. Casi igualándose. Tan bueno que es envejecer con... Todo es cuestión de puntos de vista y cosas muy personales. Y hay gente que está muy renuente a aplicarse cualquier tipo de inyectables o inclusive imaginarias. Porque el problema es que no es una sola vez, se convierte en algo ya periódico y reto de la vida. Mira, eso es importante que lo menciones, porque hay gente que tiene la confusión de que si me pongo toxina, si empiezo o con el ácido hialurónico, tengo que seguirle toda la vida. No. No. La recomendación de la toxina es cada seis meses, si usted desea, si usted desea continuar manteniendo ese efecto. ¿Bien? Pero eso no es obligado. Eso de que la piel se va a derretir y se va a caer y se me va a poner dura. Y todos los mitos que andan por ahí no son más que eso. Igual el ácido hialurónico. Igual el ácido hialurónico. Se lo pone una vez y si no quiere seguir, no. Si no quiere seguir, el ácido hialurónico tiene la ventaja y desventaja de que no es un material permanente. Se va a diluir con el tiempo. Pero usted recomienda que los materiales sean reabsorbibles. Sí. Sí. Que no sean permanentes. Por ejemplo, hace diez años. Ya que Ligui es dermatóloga, señora. Sí, casi. Ella conoce bastante el tema. Pero hace diez años utilizaban, por ejemplo, los biopolímeros. Yo nunca los llegué a ver, yo ni los conozco. Ya para mi generación eso no. Pero hoy en día estamos viendo, desde hace cinco años estamos viendo los resultados de los biopolímeros. Algunos. Hay algunos que lograron mantenerse en su lugar. Pero en su mayoría los biopolímeros han dado reacciones, por ejemplo, de los llamados granulomas, que son estas bolas que jamás desaparecen. Jamás desaparecen. Entonces, sí, su ventaja y desventaja es que el ácido hialurónico se absorbe. Ya. Va muy rápido esa área de la medicina, doctora. Demasiado. Los cambios van muy acelerados. Demasiado. Es increíble. Se esperan nuevas cosas en el futuro. Como anualmente hacen congresos a nivel mundial. Y en todos los congresos siempre hay algo nuevo. Doctora, la paratología y todas esas sustancias nuevas, vemos muchísimas técnicas y eso, ¿en cierta forma están sustituyendo la cirugía plástica? ¿Qué te digo? Han venido a ser un adyuvante que los ha pateado. ¿Ha preferido hacerse mejor esos procedimientos no invasivos a una cirugía? Sí, en gran medida el paciente de hoy busca cosas menos invasivas. Sobre todo procedimientos que se noten menos. Nadie quiere salir a la calle y que le digan, mira esa, esa se cortó. Claro, lo que es, por ejemplo, yo no soy cirujana plástica, pero las abdominoplastías, la liposucción, entiendo que todavía tienen su público. Eso, creo que eso no va para atrás. También en ese sentido hay actualizaciones todos los días, porque como dentro de la cirugía dermatológica también me llegan ese tipo de actualizaciones. Por eso simplemente lo menciono. Pero sí, todos los días el paciente hoy entra a la consulta y dice, no, es que yo no quiero que se me note. Hay pacientes que no quieren ni que su esposo se dé cuenta, que lleguen a la casa inyectadas. O al revés, esposos que no quieren que la esposa se dé cuenta. También, o esposos que no quieren que, y en su trabajo sobre todo. Quizá la esposa no les interporte tanto a los hombres, pero en el trabajo sí, el trabajo es un tema. Los hombres tratamos de aplicarle las menos cosas posibles. El hombre no es muy dado a estarse untando, por así decirlo. Bueno, pero en su mayoría. Entonces tratamos de utilizar productos que no se noten, que se absorban bien a la piel, que no se queden blancos, no grasos. Pero el filtro solar, el protector, debe ser algo en todo el mundo, que todo el mundo lo utilice. Tanto niños como, tanto hombres y mujeres. Todos. No me digas. Todos. Deberíamos hacer una cultura del filtro solar. Se evita el cáncer de la piel. Claro. En personas de piel blanca. Esto no es solamente un sentido estético. Es que estamos evitando otras cosas, como dentro de ellas el cáncer de piel. Claro que sí. Doctora Marisa Volker, muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Hemos aprendido, hemos descubierto todo lo que sabe también Jacqueline de esa área, de la medicina. Y nada, salud, belleza, estética, todo eso es importante, por eso es autoestima. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Impresionado de su participación. Muchas gracias, doctor. Cierre de broche de oro, señores de la semana. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.